Tío, pero ahora matas ¡Vamos para allá! ¡Malajan! ¡Malajan! ¡Siempre malajan! ¡En la vida! ¡Siempre malajan! ¡Sí, así me gusta! ¡Sí, así me gusta! ¡Sí, así me gusta! ¡Sí, así me gusta! ¡Sí, te pierdas! ¡Con yo! ¡Malajan! ¡Tío, te lo cojo así una poca! ¡Tío, ahora le da a Tusa! ¡Ahora le tiene que dar a Tusa! ¡Tío! ¡Yumi! ¡No lo es que lo intento! ¡Si le he dado y pago a él! ¡Míralo! ¡Ahí le tenía que dar yo!